¡Cinco! 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 Ahí viene mi hombre qué linda está, qué linda está Con su minifalda qué linda está, qué linda está Ahí viene mi hombre qué linda está, qué linda está Con su minifalda qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ahí viene mi guambra, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi guambra, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está ¡Que baile mi guambra, que baile mi chola y mi suela también! Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi bomba, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Tu mamita dice que pronto me casé Porque ya me ha visto contigo Cholita Ahí viene mi guambe, qué linda está, qué linda está Cosumi mi falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi guambe, qué linda está, qué linda está Cosumi mi falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi guambe, qué linda está, qué linda está Cosumi mi falda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi guambe, qué linda está, qué linda está Cosumi mi falda, qué linda está, qué linda está Gracias por ver el video